Muchas gracias a todas las profesoras y profesores por siempre ayudarnos a entender las cosas y hacer muchas cosas divertidas. Gracias por todo lo que nos han enseñado porque eres más que un profesor, un amigo, con nosotros. ¡Gracias! 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 I'm thankful for my teachers because they are my second family and they give me all the values for my life. I'm thankful for my teachers because they have raised me and have made me have a better community. My teachers are important to me because they teach me many things. My teachers are also very important for me because they help me when I don't understand something. ¡Gracias! ¡Gracias! Thank you because you inspired me to achieve my goals. Thank you because you inspired me to achieve my goals. Thank you for teaching us. Happy Teachers Day. It's a privilege to have you as our teachers. Thank you for always teaching us with love and dedication. Gracias por hacer que el colegio y los estudiantes sean mejores cada día. Yo le agradezco a mis profesores por hacerme crecer como persona. I love you, too. You are the best! Gracias por ayudarnos a ser mejores personas todos los días. Y gracias por siempre estar ahí en los momentos difíciles que pasamos en el colegio. Thank you for helping us give our best every single day. Thank you for guiding us throughout this academic period. ¡Sincer! ¡We love you! Thank you for taking our hands, opening our minds, and touching our hearts. Bueno, en nombre de todos los seniors les damos un inmenso abrazo, un inmenso beso a todos los profesores que nos han estado apoyando en este camino largo, que nos han tolerado, que nos han ayudado con todos nuestros problemas. Yo lo queremos mucho. ¡Happy Teacher Day! ¡Happy Teacher Day! ¡Happy Teacher Day! Gracias.